Armin Fagilá Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extraña Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel fuiste única Yo solamente te aplaudo El perdedor fui yo Porque aún te amo Escucha mis tambores Con el sonido de Armin Fagilá Y esconde el baile de la funda 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 Una novela tan romántica y tan cruel Y esconde el baile de la funda Quedú asintimientos de amor Quedé escrita Con mis lágrimas le sé Más no me extraña Mi destino así es Yo como actor, fui décimo Yo como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, fuiste única Yo solamente, te aplaudo El perdedor, fui yo Porque aún te amo ¡Suscríbete al canal! Gracias.